El Fuggy El Fuggy Así se nos calienta noche, 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 noche con bianchera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Noche, 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 noche con bianchera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Oye compadre, vamos a la fiesta Que dicen que la orquesta la arrepienta Lleva, 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 lleva Suena el trombón, suena la tropeza Parece que la fiesta ya comienza Si vamos tras unida, mucho mejor Así se nos calienta el corazón Así se nos calienta el corazón Bueno, bueno, bueno Así se nos calienta Noche, 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 noche con bianchera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Noche, 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 noche con bianchera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Noche, 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 noche Es el power de la noche, noche, noche con bianchera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Noche, 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 noche con la entera El alma se despierta y empieza a bailar, a bailar Muchas gracias Juanito, vamos Fidel Vamos a las palmas Gracias Cerveza Pica por atendernos Vamos a las palmas En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña La calle es una cepa de cemento Y te fieras al baques como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quieras te espera lo peor La calle es una cepa de cemento Y te fieras al baques como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quieras te espera lo peor En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña Juanito Alimaña, con mucha maña Llega al mostrador, saca su cuchillo sin preocupación Le dice que entregue la registradora Saca los billetes, saca un pistolón ¡Pum! 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 Sale como el puto y en su disparada Aunque ya lo vieron nadie apisonada Juanito Alimaña, palabra lloría Se toma su caña, para mí que forjía Y aunque todo el mundo le robó la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Es su rata En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña En su mundo, mujeres fumadas y caña Atracando, que ahí viene Juanito Alimaña Tené cuidado con tu cartera Porque ese sí que sabe de eso Tené cuidado con tu cartera Porque ese sí que sabe de eso Tené cuidado con tu cartera Porque ese sí que sabe de eso ¡Pum! 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 Ahí va ¡Floco! ¡Muchísimas gracias! Entren a la página, igualitos Escuchen el disco Aguanten la consulta Aguanten todos los barrios de Mendoza, culiado ¡Vamos! Este tema es para ustedes ¡Prendan su caña! ¡Llego Sar! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Vamos! Todas las mañanas Cuando me levanto Aunque salga el sol O aunque esté nublado Como me gusta El mañanero A mí me gusta Tomármelo entero Y es que tengo Un heladera Un televisor Y una chica que me espera Un gran amor Tengo un heladera Un televisor Y un cassette De Peter Tosh Un gran amor Como me gusta Como me gusta Como me gusta El mañanero Como me gusta Como me gusta Como me gusta Tomármelo Entero 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 Y es que tengo Un heladera Un televisor Y una chica que me espera Un gran amor Tengo un heladera Un televisor Y un cassette De Peter Tosh Un gran amor Como me gusta Como me gusta Como me gusta El mañanero Como me gusta Como me gusta Como me gusta Tomármelo Entero 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 Yeah Esa Muchas gracias Locos Vamos Esa Gracias Pirca Por tanto amor Saludos Gracias Gracias Pircas El aplauso Para Igualitos Gracias Los Igualitos